Vengo a nombrar vicepresidenta del Gobierno a doña María del Carmen Calvo Poyato. Gracias, señora presidenta. Soraya Saete Santamaría. Hemos trabajado juntas en algunas cuestiones delicadas y quiero que cualquiera a quien llegue mis palabras sepa que tengo en altísima estima personal e intelectual a la vicepresidenta saliente, que ha sido así y así será. Y por eso mi deseo es sincero para todos los parabienes que yo le deseo en todas las cosas que acometa en su vida. Y un objetivo importante también, como vicepresidenta del Gobierno de España, este es un Gobierno que tiene que trabajar cada día para lo más importante de la democracia, achicar las desigualdades y construir la gran igualdad, la que nos afecta a hombres y a mujeres. Es el gran objetivo de un trabajo constante desde el que yo, al menos, no alcanzo a colocar dos elementos de trabajo que no sean el rigor y la pasión. Nada se alcanza sin la pasión, que es una fuerza absolutamente arrolladora para la entrega y también para una palabra desusada que yo quiero dejar hoy caer aquí, el punto honor. Yo solo trabajo siendo jueza de mí misma, seré una jueza implacable de la autoexigencia que me pido para estar a la altura de lo que mi país se merece y para estar a la altura de lo que ha venido todo el conjunto de este Gobierno. Seremos un Gobierno para dar respuestas, para trabajar, pero también para escuchar, para recibir las propuestas y las críticas y, en definitiva, para parecernos mucho a cómo es la realidad. La política vuelve a la política, la política se parece a la vida y nada será más natural que esto.